El nuevo mundo es más fácil hacerlo bien que hacerlo mal. Es más fácil cuidarlo que romperlo. Es más fácil cantarlo que gritarlo, porque si lo gritas se asustará, y si lo cantas emocionará. En el nuevo mundo es más fácil compartir que poseer, coger que rechazar. En el nuevo mundo es más fácil hacerlo bien que hacerlo mal. Es más fácil preservar que reparar. Es más fácil construir que destruir, porque si destruyes se olvida, y si construyes permanece. Es más fácil quererlo que odiarlo, besarlo que morderlo. En el nuevo mundo es más fácil hacerlo bien de entrada que tener que arreglarlo más tarde. Es más fácil dar los pasos adecuados ahora que dejar la suerte al futuro. En el nuevo mundo es más fácil hacerlo bien. Un nuevo mundo. El nuevo mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!